Hola, muy buenas, soy Oscar Montana, hoy os quiero hablar de la reputación online. La reputación online se ha vuelto muy importante hoy para cualquier empresa, para cualquier famoso, para una persona que está buscando trabajo. Hoy en día todas las empresas de recursos humanos, antes de ficharte, buscan tu perfil en Facebook, LinkedIn, etc. Por lo tanto, cuidar la reputación online es muy importante. Hoy en día un producto inexistente en el mercado puede pasar de la noche a la mañana a ser el más codiciado y deseado por cualquier persona. Una empresa que ha conseguido ser una de las mejores en el mundo en cuestión de horas, de minutos, de segundos, puede ser la más criticada. Por eso es muy importante cuidar vuestra reputación online y no es nada fácil. Uno mismo hoy no puede hacerlo y tiene que contar con profesionales para ello. De acuerdo, muchas veces con técnicas de posicionamiento web podemos conseguir limpiar vuestra reputación. Pero en algunos casos es necesario hacer otras cosas más extremas, otras vías, otras vías judicias. Para ello hemos venido hoy a Carly, Carly Abogados, una firma especializada en defender tu reputación online, por lo tanto en defender lo que están diciendo de ti en la red. Muy buena, Tamián. Buenas tardes, un buen encantado. Entonces, me gustaría que explicases un poco a las personas que nos están viendo a la cámara, nos escuchan en los diferentes programas, cómo podemos protegernos de reputación online, judicialmente. Bueno, la reputación online, la reputación en sí es un derecho que tenemos todos, bueno, pues todas las personas, es un derecho garantizado por la Constitución y es un derecho que significa que nadie puede hablar mal de otra persona o vulnerar o menospreciar su reputación, su integridad, su dignidad, etcétera, etcétera. Eso está contemplado por las leyes, ¿no? Entonces, hoy día existe mucho ataque a las reputaciones ajenas, lo vemos cada día en Internet, y para ello nosotros hemos desarrollado un departamento que se encarga precisamente de esto, de la defensa, de la dignidad y de la integridad de las personas. Esto puede ir desde la mera interposición de una reclamación vía civil para la obtención de una indemnización por los daños y perjuicios causados por ese ataque, hasta la interposición de una querella criminal, con idea de que ese señor, ese individuo que está menospreciando de alguna manera tu dignidad o tu reputación, acabe en la cárcel. Efectivamente, el Código Penal reconoce en dos artículos la posibilidad de que aquel que hable mal de un tercero, aquel que le impute un delito que no existe o aquel que menosprabe su integridad, pueda acabar en la cárcel. Eso es un poco el planteamiento que hacemos nosotros desde Cárdenas y para la defensa de los derechos de nuestros clientes. Muy bien, pues bueno, ya lo sabéis, no estáis desprotegidos para la reputación online, hay muchas técnicas para conseguirlo, si no podemos, mediante las técnicas de posicionamiento web, podemos defender nuestros derechos, nuestra marca, para que no venga cualquiera y nos la chafen. Hoy en día podemos encontrar muchos clientes, personas que nos amenazan por destruir nuestra reputación online. Para eso estamos nosotros, para defenderla. Por favor, os ponéis en contacto con nosotros a través de las vías habituales, respondiendo hasta en vídeo y estamos aquí para proteger vuestra reputación. Gracias.